La sexista el mambo. La sexista el mambo. Mambo, cha-cha, qué ritmo el mambo, cha-cha. Cha-cha, mambo. Mambo, cha-cha, qué ritmo el mambo, cha-cha. Mambo, mambo, cha-cha, cha-cha, mambo, mambo, cha-cha, cha-cha, mambo, mambo, cha-cha, mambo, cha-cha. Cha-cha, mambo. Yo traigo la música que suena, mi ritmo es tan caliente que te quema, rímate pa' acá. Y baila sin parar, que este rico mambo está hecho pa' gozar, arrímate pa' acá. Y vamos a guayar, que en este mambo, cha-cha, que te traigo no hay final, mambo, cha-cha. A bailar, a bailar, a gozar. Oye, ven pa' acá, a bailar, con este cha-cha, mambo, a gozar. Te voy a gozar, cha-cha, mambo. ¡Gracias, muchas gracias! Concursante número 340.